La Universidad del Norte 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 El man sacó un rollo de billete 500 barras en billete 50 Mira a ver Esto es para ti Gasta lo que tú quieras Píntate el pelo Perfume lo que tú quieras Porque aquí te traigo este vestido Un vestido Alexander McQueen Fíjate tú como dicen Yo digo esa monta de la ciudadela No saben que es esa monta La diferencia en Villacampeta Alexander McQueen La mujer mía me dijo Cómprame un vestido a Alexander McQueen Habrá que vender el apartamento Habrá que ver bien el vestido Le trago unos zapatos No como digo la corroncha Porque eran de cuero de gato Se dio un perfume Chanel Olía más con la carro chino Me han cogido esta vaina Para ti El vestido Los zapatos para ti Sacó una bolsa de Nike Estos zapatos para tu hijo Este jean Estudio F Para tu hija Me ha leído El man decía así Por lo menos aporta A la hijueputa Dice a la hijueputa adentro Le iba a traer unos zapatos Tu marido Pero yo no sé Cuánto calza El man Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y dos O da tenis Mata cacho O sea que A un paisa Levanten la mano Aquí la gente paisa Que está aquí Los paisa Pero levanten la mano La mano a los paisa No hay ni un paisa Uno solo Este paisa Lo van a tomar en dos Primo Son la verga estos paisa De donde manizales Papi Esta ciudad Los mejores taxistas del mundo Cuando está prendiendo El semáforo ha sido La verga Los paisa Están adelantados Medellín Tuvo el primer edificio Inteligente Hace 35 años El edificio De la empresa Pública Aquí estamos Embobados Con el centro Empresarial Bueno Aquí está Una vez Entré a esa monday Y me perdí Marica No daba Para salir De esa Puro botón Uno está acostumbrado A decir Es loco Ahora esa monday Y lo hago Y te ayuno Ey Los paisa Cuando el hombre Llegó a la luna Ya había un paisa Esperando Bien cuidadito Patrón Venga Estaba cuidando La nave El cariberga A un paisa Le han pagado Un billete Con un camión De naranja Más le digo Ey paisa El que quiere pagar Paga como sea Eso me gusta Huevón Así es que Sería Sería Los negocios Pero para no tener Problemas contigo Te vamos a decir La verdad Esa hueputa Naranja Son la naranja Más ácida Del mundo El único Que no ha comprado Es un man En el boliche Que la utiliza Para desengrasar Los repuestos De esa chimbada Ahí Que eso se vende Hueputa Dezlo ahí Hombre Arrancó el paisa Para Santa Marta Con el camioncito De naranja Y empezó A enredar La gente Llega Bolitas de azúcar Porradas En cáscara En naranja Llega Vitamina C Tómese un jugo De naranja De esos Y no le vuelve A dar gripa En el 2035 Y vendió A Santa Marta Al día 7 A las 4 De la mañana Para evitar Reclamos 4 de la mañana Río Hacha Llega Miel de abeja Si usted sufre Del azúcar No las coma Porque puede entrar En coma diabético Decía Pallegopar O sea Las bolitas Las midas Tinceleo Montería Cartagena Llego a Barranquilla Capital mundial Del perrateo ¿Quién está Verga nadie Respeta a nadie Los barranquilleros Somos habladores De mierda Y metedores De monos No hemos almorzado Por un palillo Aquí Un amigo Me dijo Lucho Hoy almorcé Para que te dé envidia Un almuerzo Colombo-francés Ajo Y Samondaclé Me dijo No una colombiana Y un pan francés Lucho Tiene razón El país Llegó al paseo Bolívar Pajó los sacos De naranja El barranquilleros Le dijo Ey gacha Me trae el saquito De naranja Y el país Ya cayó el primero Hicueputa Ey gacha Pero saco una naranja Del saco Pártela por la mitad Le dé una tapita Al hijo mío Un periodito de doce años El país Se me daña el negocio Hombre Esto Hicueputa Todos lo acaban Y empieza el país Y pa' que usted Se va a complicar Hicueputa Con lo difícil Que es soltar Ese puto saco Volver a coger La naranja Sacarla Partió ese hicueputa Buscar cuchillo Volver al mar Yerla Pa' la casa De ese complicado Hombre ¡Para la naranja! Ya hagan naranja Son mías Si no No llevo una verga Estoy hicueputa Costeño Todo lo acaban Estoy hicueputa Hombre Partió una naranja Con rabia Le dio la tapa Al pelado El pelado Se la exprimió Pelado se sacudió Parecía gusano Tiró en fogón El grito Le salió Del ombligo ¡Hueputa! ¡Qué naranja ácida! El país Se acompaña A Dios El niño Es un poquito Delicadito Dice papá Delicadito Era mudo Carreverga El grito Puso a hablar Que puta Oye Aquí en Solinilla Una llave Se reunieron Sábado Una de la tarde Se fueron Pasolinilla A mamá RON Once de la noche Esa verga oscura No había Ni luna Vaya de loco Vámonos marica Que estamos andando Papaya Aquí nos da un quieto Marica Nos pelan A todos Vamos pa Barranquilla Seguimos Mamá de RON Ella Sí, sí Vámonos Todo el mundo Prendió carro Hermano Ey ¿Quién me va a hacer chance? Ey Te va conmigo Te vuelvo Me pide dos fríos Marica Ahora es peor Estamos los dos Ya Que se vaya Esta verga Dos cervezas Vamos Hermano Va a coger la llave Un Renault 4 Pero vuelto Mierda El carro Era tan Igüeputa Llevado Que el man En un semáforo Le sacaron La billetera Por el guardabarro Igüeputa Lo raquetearon Y empieza a salir Ese carro Chillando Y el mar Le decía No da loco La necesidad Tiene cara de perro Montame en esta caja Que hay loco Te estoy haciendo el chance Te lo dije por eso La necesidad Tiene cara de perro Es más loco Por favor Sea agradecido No da Ya estoy Igüeputa carro Todo le suena Todo no Porque ni el pito Ni el radio Le suena El mar le dijo ¿Y por qué no le pone Alarma a este carro? Alarma ¿Para qué? ¿Quién se lo va a robar? No, para que no se metan A cagar Esto es un cagadero Carro de puta Venía O la vía al mar Cuando llegaron Cuando llegaron ahí Como dio el corroncho A la EY De Puerto Colombia El corroncho dio la EY No dio la EY No dio la EY La EY Mija estoy en la EY Nunca se encontraron La EY Para no pagar el peado Los papiros Se metieron Por la 51 vez Hermano Joder loco Me llegan A ver los amigos Míos Me la montan Yo que me quedo De la Prado Mía Que es 2016 Te bajas de esta mundada O nos damos Hue puta Trompado Me vas a humillar Con esa cagada de carro Esa tuta marica Prefiero irme a pie Y aquí está cerca El padre Hall Lago del cine Es que te bajas O nos damos Trompado Vaya Con su cagada de carro El man le dijo Cagada de carro Voy a hacer Que te salga la muerta Que sale vestida de novia La 51 vez más Hue puta Marica Por aquí sale Este higüe puta Muerte Yo que soy Más higüe puta Cagado Con los muertos Imagino Que vengame hoy Yo aquí no me quedo En esta verga Venía un Magda 3-23 Con los intermitentes Después El man corrió Y se lo alcanzó Se montó ¡Pah! Joder mi llave Para que me haga el chance Si quiera Hasta allá Hasta la 93 Hay gente Higüe puta No había nadie En el timón El carro Suelman ¡Hue puta! Se aprendió Todas las oraciones Dios te salve María Llenar De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las muertas Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Jesucristo Su único Hijo Santa María Madre San Marco De León Ablandale el corazón Hasta luego Venía una curva En forma de L Y esa verga Oscura Y hermano Nos iremos a matar Porque yo ese timón No lo toco Iremos a seguir De largo Que se monte Esta verga Para que Dios Me castigue Hue puta Desagradecido En la curva De la oscuridad Una mano de afuera Una mano Fue la que dobló El timón Llegaron a la estación De servicio Que está al frente De Jardines de Recuerdos El carro frenó El man apenas vio luz Se bajó Y arrancó a correr Y los manes de atrás Ay nosotros Empujando Y el carrer Que este montado Mira Dos amigos Dos amigos Discutiendo Hablando mierda O sea que Uno empieza a tomar Y empieza la discusión A discutir Uno de los jugadores Cuando sigo de puta Ni le importa Si tú discutes O tú discutes O tú crees Que Cristiano Ronaldo Está pendiente De lo que tú digas De él Está pendiente De los yates De los carros La colección El flaco En culo de pea Sábado 9 de la noche Estábamos mando ronde De las 2 1 de la tarde El flaco Yo fui deportista El flaco Tiene más carne La batata Un canario Me deja hablar Verga Ey yo fui ciclista Ahora que Nairon En quintana Papi Las etapas Río Hacha Montería Sin celo Me las ganaba yo Deja hablar Cagar Ah tú vas a deportista Es más Ey el man Era tan flaco Que un día Se enfermó Y para poner la inyección Hubo que sacarle el gato A la nalga Se intentó suicidar Se tiró El centro cívico Cayó en el techo De Telecom Se lo llevó La brisa A una cuadra Se lo llevó Me voy a acostar Porque todos los domingos Cojo la cicla Y me voy Barranquilla Rodadero Pero usted no llega Al puente Por mareo Deja hablar mierda Yo que qué Se astuta Marica Puta Vamos a aportar Estos cien barras Que yo llevo al rodadero El man le jaló Los cien barras Para ver Como tú no llegas Al rodadero A las cinco de la tarde Me los mamos en fría El flaco Medio día Ya estoy allá Ya sabes No tengo problema Como no llegas A las cinco Me los mamos en fría Se levanta el flaco A las cuatro de la mañana En ese culo Guayabo Este guayabo Que tú no das Para tomar sopa Porque la cuchara Llega vacía a la boca El pulso Nada más te sirve Para salir a la carne Y empiezas A respirar barro Y si la mujer tuya Te la cobra Porque si tú eres Higueputa Ella se la cobra El día que estás en Guayabo Ella no hace Caldo de pescado No me gusta Hace jugo de guayaba El clima Borracho no quiere dulce Y el flaco Así ve No joda mía Uno peor Si habla verga Ni bicicleta Tengo Y es malo Y los cien mil Pesos Para la merienda Y los pasajes Para el colegio Los pelados Mía que hago Dejando el cachaco A la tienda Que después Te le gusta Bicicleta vieja En esta bicicleta Baja Y malparido Oja mía ¿Ves? Madre Cacha Estoy apostando cien barras Para que me haga el favor Marica Me emprende la sigla Baco cincuenta barras Cachaco Muchos los arrechos Mano Es la joda Repartir para marica No es la joda Mano Veneme Quieto Mano Joda Mano Es juega Mano Convenció al cachaco Cachaco Dio Mandó al ayudante A sacar la bicicleta Ayudante de cachaco Tienda que se respete Se llama Albeiro Albeiro Madre culo Marica Venga Saca la cicla mano Una bicicleta Con freno de paleta Oxidado Unos canastos De miembros atrás Quitaron esa abierta Con una tabla atravesada Y una cornetica De vendedor de peto El fucky 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 Y arranca el flag Subió el puente Pomarejo Lo bajó Lo bajó Palermo Que diabolín Que verga Quítate Palermo Es puro diabolín Y coco frío Kilómetro Diecinueve Se le van los manglares Y lo recibe Ese hopo de brisón Los que viajan Para Santa Marta Saben que El mar Se está tragando La tierra La carretera Ya usted puede pescar Desde el bue Brasilia El flaco parado Del esfuerzo Se le vino un calambre Al flaco Desde el tobillo Hasta atrás De la oreja Prácticamente Le dio una trombosis Este huevo El dedo cabezón Se lo quiere meter En la espinilla Jue puta Me ha podido Dar un infarto No joga Que se pierdan Esos cien mil pesos Voy a ir como Devuelvo Esa hijueputa Bicicleta Ningún bus De una empresa Seria Le para En el kilómetro Veinte Está atracado Y el flaco A la orilla De la carretera Se cruzó Para devolver Las carnes Todavía le brincaban Los buses Iba lleno Iba lleno Iba lleno A veces se metían De a dos Brasilia y Copedrán Corriendo Venía un guajiro En una Ford 150 Esa de Platón Vieja Pero recién pintadita Rinne de Lugo Y antiga Recién Pero el man Venía durmiéndose Guajiro Cabecía Mamá Que Jerry Mina Jamó Prío ¿Dónde va por ahí? Esa es que Los guajiros Tienen descendencia Portuguesa Los guajiros Tienen una palabra Portuguesa Que dicen Eu Saber que es portugués Eu Significa yo Ey Ajá Mó Prío ¿Dónde va por ahí? Ah guajiro Me puse a inventar Cule Cue puta Calambre Marica Para que me haga el chance Si quiera Para que me deje Ahí en Saula 93 Dijo Ya para acá Ven manito ¿Dónde vives? Ve No yo de ahí Cojo el taxi Primo Primo A usted lo llevo Por esa bicicleta No porque está recién Pintado el platón Primo Yo la acomodo Pues no Le quito la llanta Adelante La cojo La cruzo Primo Se queda O se va El flaco Se acordó Que llevaba Un carrete De nylon Y es para pescar Dijo Guajiro Yo llevo aquí Nylon Y se amaron La bolita Doy unos metros De nylon Amaron la cicla Y me voy En la cicla Para no dejarla Primo Eso es su problema Yo Le da despacio Mira que voy Acá atrás Enganchado Primo Voy suave Viendo el paisaje Arranca Suave Le digo Que usted Lleva Los dos pies En los manubres Más relajado Que una libra De carne Para 15 personas Cuando usted Tiene una libra De carne Y te llegan 15 visitas Usted se lleva Esa verga Tante están Estos manes La vuelve Un carpacho Cuando esto Le pase Le voy a dar Un consejo No comete Usted la brutalidad De usted fritarla Porque eso Toca candela Y se viene Otra vez Reparta la cruda Frítese su verga Frítese su mondado Coja su verga Para ir a hablar Para pagar Para pagar Nada Y el flaco El guajito Es tan despacio Que el flaco Dos veces Se lo pasó Venía en una curva Y en una curva Una Toyota Prado A 140 Le ha vuelto mierda El retrovisor El guajito Tan Para que fue esa verga Guajiro venía De De Rivacha Había tanqueado En Minguevo Pura gasolina Venezolana Y el flaco Enganchado En esa verga A ver Se iba De espalda Y se prende A la cornetica Fuki 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 Una verga El maní se acordaba Fuki 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 Llamaba al guajiro ¡Ey! Cae Cae De la boca El chorro Rebaba Aquí Ya una rama De trupillo Aquí Se salía La carretera Venía El peaje Del puente Pumarejo El vigilante En la isla Concreto Y yo dije Esos hijos No van a parar Mira Levanta la paleta Levanta la paleta Toma la foto Toma la foto Levanta la paleta Alcanza la vieja Levanta la paleta Y pasa esa parada Ciento ochenta Y el guajiro De este lado Y el flaco Fuki 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 El vigilante Dijo Yo he visto gente Que corre en esta verga Pero ese pardo Y hue puta Le ganaron A todo el mundo Le dice la paleta Le dice la paleta Y hue puta El flaco Que le va pidiendo Bien par de carevergas Eso Mira Muchísimas gracias Un enorme placer Un enorme placer Agradecido con todos ustedes Y por creer en un proyecto Que es la barra Voy a cerrar con un cuentico Borracho Buscando comida Se fue para Se fue para 30 con 27 Antiguo teatro tropical 30 con Va Va No Ese 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 ¿Por qué ¿Por qué Se va Señor Señor Estos pelados Quieren aprovechar La promoción De la residencia Tres por uno Un abrazo Vamos a la verga Y la señora Va feliz La señora Agua que le dijo Párate Digo ¿Para qué? Es la única forma De verte parado Ey Está el borracho Manito El borracho Se fue para 30 con 27 Antiguo teatro tropical Para que se oiga El más cachetoso Balcones de rebolo Y el hijo puta Le puso a la fritanga A un letrero Que decía Rebolo Gourmet Ya Si hay una vaina Que tenemos Lo del sur Es chispa Para poner Sobrenombre O el nombre De un negocio En Carrizal Hay una tienda Que se llama Carresur Tiene vuelto Mierda A Ara Y a las olímpicas Carresur En 7 de abril Hay un taller Que dice Se instalan vidrios Vidrio Con B grande Abajo Un letrero Que dice Lo escribimos mal Pero los instalamos bien Culo de Marketing La verga No se los he visto Ni a Tecnoglar Le he visto Ese letrero Estoy que llevo A Cristiandad Y pasa 7 de abril Ey Y ese Hue puta Borracho Cuando viene Por toda esa Vamos a rematatela 5 cuartas De chinchurra Que además Tenía un mes Que la fritaba No la vendía Y para la casa La chinchurra Había caminado Más que el Profesor Moncayo El Profesor Le mandó Una carta A la guerrilla Que por qué Soltaron el hijo Si ya tenía Firmado un contrato Con la vida Le volvieron mierda El contrato Al viejo Que los secuestren A tramar Para defenderse Ocho patacones Que parecían Zapaticos Cumbiambera Enchocorado De la brisa Que habían mamado Cuánto quiere Por toda esa Y el borracho Daba dos pasos Y se devolvía a tres O sea Le rendía más Caminar de espalda El man le dice El dueño De la fritanga Dame 15 barras Para que te lleves todo Ahora yo digo Doy 10 Y me regalas El guarapo Porque nada más Me queda Lo del taxi Mayor ayudante Ahí quedó el guarapo Un tanque plástico Viejo Lo compraron Compró una cerveza Para los carnavales De Catianule Y para inauguración Cuando Junior Quedó campeón Con la bruja Verón Y metieron de una vez En celebración De la inauguración Del puente Pomarejo El man hizo así Ahí sale Ahí sale guarapo Ahí sale Ahí sale guarapo Ahí sale Ahí sale Dale Se le arma Se le arma Dale Ahí sale El guarapo Era de cáscara De piña Con arroz Y lo han especiado Con tamarindo Y maracuyá Cuando yo tiro Esa vaina La gente dice No jodas Vamos a hacer un ejercicio Yo voy a decir Otra vez Voy a repetir Cuando yo diga Maracuyá Ustedes gritan Todo No jodas El guarapo De cáscara De piña Con arroz Y lo han especiado Con tamarindo Y maracuyá Vamos a repetir Esa mondaje Soy yo bacán El guarapo De cáscara De piña Con arroz Y lo han especiado Con tamarindo Y maracuyá Hey Hubo que suplar Dos zarapicos Y un gusano Que quedaron arriba El paso Dale esa merca Él no se da cuenta El borracho Que muñequera Con higua puta Chinchuria Tres galletases Mamá La grasa Se le destrenzaba Sola Las grasas amarillas Todas regan Los labios Tenía los labios Engarrotados Parecía Pelaita Tirando selfie El patacón Le ha volado Dos calzas El guarapo Le destiñó El bigote Se lo dejó Blanco Parecía Arrapado Sin esencia Como si Se hubiera mamado Un vaso de blondo Y no ha terminado De arrugar El vaso desechable Se le viene Esa gana De cagar La danza Del paloteo La barriga La hacía Como gato Encerró El saco El borracho Apretaba El vaso Y se pandeaba Y decía Hijo de puta Algo me cayó mal Debe ser Pan integral De esta mañana Un pan integral Por muy mojoso No llega ni a peo Eso no daña a nadie La mesa de frito Se la quería meter En el homo Y la gana De cagar Son hijueputa La gana De cagar Se van Para que usted Cree que se fueron Usted arranca Y salen otra vez Taxi ¿Cuánto me lleva La victoria? Móntate Que aquí arreglamos Yo no dejo Que para carrera El pasamano Lo quería arrancar Se retregaba En el techo Del taxi Parecía gato Pasando por Desbobemecedor A un gato Le encanta Un tobillo Hijo de puta Dale rápido O te cago El taxi Más cuidado Para que Paina paro En el puente De la locola Para que Cague Dale Hijo de puta Que no aguanto Lleva el hopo Como marica Pidiendo besitos Llegó a la casa Estaba la mujer Estaba la mujer Pedándolo Con un rulo En el copete La cara llena De crema Luriden Una rodada De pepino Aquí tres de tomate Porque no le alcanzó El pepino Y completó con tomate Puta Más fea Que chuparle Los dedos A un mecánico Parecía La hermana Maluca De Teresa Gutiérrez Que en paz Descanse Teresa Gutiérrez Pues puta El medio Me dijo No me la culo Ni con pincha Apreta Me daría pena Devolver la pincha Lucha Me dio el medio Por mi abuelita Las mujeres Sacan la máquina Cosé de pelado Y movía la cabeza Como perrito Estás Tú crees Que estos son Horas de llegar Yo en el Dormío Marica Pensando Que te han Zampado Una puñalada Quien sabe Con que La hijueputa Te estará Arrastrando Y una Quecha La marica Esperándote Buscando Una hijueputa Pulmonía Se mamó Un empujón Del borracho La hijueputa Yo vengo cagando Dejo jodeo Estás mal parida Hijueputa Ese hombre Dejó el pantalón En la terraza La camisa En la sala El boxer Enrollado Y arrancó En bola de verga Más rápido Que los albañiles De ara Sí Hijueputa Son una verga Yo le dije Al echar ¿Por qué ¿Por qué No le diste El contrato A las mañiles De ara El puente Pumarejo Lo hubieran Terminado Hace dos años Tiene que darle Cemento Y un Containter De vareta Hubieran Hasta Desarmado El viejo Hace dos años Tuviéramos En el nuevo Ya hace rato Eh yo tuve Una vez En Sofía Camargo Al frente Hay una cancha sintética Al frente Sofía Camargo 57 con 21 Yo jugué Un viernes Fútbol Ahí en la cancha sintética El otro viernes Fui con el maletín Ya estaban inaugurando Están mundas ¿Qué es loco? Yo era ingeniero ¿Qué pasó? Ah Lucho Nos atrasamos dos días Porque nos faltaron Unos ingenieros Estaban caídos En dos días Ey Ese borracho Arrancó En bolas mierda Buscando el baño Como decía mi abuela Con la plata Y con la cagada No se juega Se sentó 20 minutos A cagar Borracho Borracho Por inercia Es así Para abajo Se viene Un terremoto 9.5 Con la escala Ritzel Borracho Josefa Salva a los pelados Métete bajo los marcos La puerta Como dice Prevención y desastre Corre Mío Terremoto Se había reventado La puerta Dios no joda Pello Te cagaste La lavadora Pero Muchísimas gracias Para mí Me da un placer Salva a los pelados Métete bajo los mítes Métete bajo los mítes Métete bajo los mítes